Hola comunidad, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy vamos a realizar una instalación de Manjaro edición Genome. Manjaro, una distribución basada en ARS, Linux y que por tanto tiene el mismo modelo de lanzamiento, o sea, el modelo de actualización continua, pero añade otras características propias ya de Manjaro, como es el instalador Calamares, que hace mucho más fácil el proceso de instalación y también personaliza los temas de los diferentes escritorios, en este caso el escritorio Genome. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, el enlace en la descripción del video y además el enlace a mi blog Libreby.net. A pesar de que Manjaro es una distro que promueve el software privativo, como podemos verlo por acá abajo, hemos decidido hacer un análisis porque creemos que es una distro que desborda elegancia y simplicidad. La misma simplicidad de ARS, Linux, pero también facilidad en otros aspectos como es el instalador. Así que me voy a la parte de Get Manjaro y aquí selecciono arquitectura 64-bit, edición Genome, voy a la parte de descargar, me descargo esta imagen y yo me he creado acá una máquina virtual, una máquina virtual con las siguientes características, 8 GB de RAM, 4 procesadores, en el orden de inicio es disco duro, dispositivo óptico y aquí en la motherboard habilité la característica EFI, que es una característica de motherboard moderna. También podemos ver que en el display tenemos 128 MB de RAM, así que nos queda solo iniciar la imagen viva, una imagen viva que te permite probar Manjaro sin necesidad de modificar tu disco duro y de esta manera tener una idea de esta distro, de esta edición Genome. Nosotros vamos a iniciar con los controladores open source debido a que somos entusiastas del software libre. Iniciamos la imagen viva y esperemos que inicie esta edición Genome. Acá tenemos la pantalla de inicio Esperemos que inicie y tenemos acá la pantalla de bienvenida. Vamos a redimensionar esta pantalla para tener una mejor visión. No la pongo a pantalla completa porque necesito tener retroalimentación de OBS y saber si está grabando o no. Pues acá tengo la pantalla de bienvenida desde donde puedo acceder a la documentación, al soporte y al proyecto en sí. Yo no quiero lanzar esta pantalla de bienvenida. En fin, esta es la imagen viva y es una imagen que usa Genome. Como podemos ver, el cursor no es el cursor de Genome por defecto, del tema Ad White Tap. Así que es un cursor personalizado, pero tampoco está mal. Acá teníamos una notificación de que existen 404 actualizaciones disponibles a través del administrador de paquetes. Nosotros no vamos a instalar, tenemos acá la imagen viva. Vamos a lanzar el instalador por defecto que es Calamare. Un instalador muy fácil de usar, intuitivo, que usa la librería Qt, pero que como vemos aquí se integra muy bien a GTK. Específicamente a la versión D que usa Genome 44. Acá tenemos Mayaro Linux 23.0.4 en nombre en clave Uranus. Idioma en el cual vamos a instalar nuestro sistema operativo, la región, el teclado. Acá voy a cambiar el teclado. Lo voy a poner en inglés, Estados Unidos. Voy a buscar aquí el esquema que me permite acentuar palabras. Puede ser este o puede ser este. Creo que este es el que mejor se ajusta. Vamos a hacer un particionado manual. Le damos siguiente. Bueno, vamos atrás. Aquí F y como pueden ver. La característica que habilitamos allá en la máquina virtual. Y me gusta esto de este instalador que te da un tooltip de esta característica, de esta información. Entonces, bueno, vamos a hacer un particionado manual. Porque si usted pone aquí y selecciona esto, ya el mismo instalador va a hacer todo el particionado por defecto de forma automática. Vamos al particionado manual. Acá vamos a crear una nueva tabla de particiones. Automáticamente me selecciona GPT. Y aunque puedo elegir Master Boost Record, es preferible usar GPT para FI o para UEFI. Para cuando la motherboard soporta FI o UEFI. Aquí le damos OK. Vamos a crear la primera partición. Que es una partición de 512 MB. Y el tipo de partición es F32. ¿Por qué? Porque ¿Dónde la vamos a montar? La vamos a montar en boot FI. Y aquí le vamos a decir que es de tipo booteable. Esto es una de las cosas que por la especificación FI necesita que el sistema de archivo sea FAC32. No me gusta mucho. Hubiera preferido que sea otro sistema de archivo. FAC32 es un sistema de archivo cuyo estándar no es código abierto. No obstante, la implementación de FAC32 en GNU Linux es, por supuesto, de código abierto. Es software libre. Le decimos OK. Y lo próximo que vamos a crear es una nueva partición que la vamos a montar en Home. Vamos a darle 30 GB que sería 30.720. Acá Extend4 tenemos otros sistemas de ficheros. Yo personalmente me gusta Extend4 o XFS. Son sistemas de ficheros muy estables con una larga trayectoria. Entonces me gusta usar estos dos sistemas de ficheros. Aquí el punto de montaje sería en root. Vamos a crear la nueva partición. Vamos a crear una nueva partición. Que la vamos a montar ¿Dónde? En Home. Vamos a darle todo el tamaño. No voy a crear una partición SWAT. Como puede ver, sería simple. Usted puede crear una partición SWAT dándole un tamaño determinado. Pero yo en este caso no voy a crear una partición SWAT. Porque es posible crear una partición SWAT usando un dispositivo especial. Usando un fichero especial. Un dispositivo, un device especial. Por lo tanto, busquen en internet cómo crear una partición SWAT a partir de un fichero. A partir de un device o un dispositivo especial. Así que yo no voy a crear la SWAT. Voy a crear la partición Home. Home es en una computadora de uso personal. En una computadora de escritorio. O una laptop puede ser. Una computadora de uso personal. Es donde más espacio en disco duro se debe asignar. Yo le estoy asignando el resto del espacio en disco duro. Así que creo mi nueva partición. No la cifro. Porque si usted cifra una partición. Tiene que guardar muy bien, muy bien, muy bien la clave. Porque si pierde la clave, pierde todos los datos. Así que yo no la voy a cifrar. Voy a darle siguiente. Y ahora estamos listos para crear un usuario. Un usuario estándar. Le voy a... No, no voy a decir iniciar sesión automáticamente. La misma contraseña para la cuenta de Rook. El nombre de la computadora. La contraseña. Una contraseña bien débil. Use una contraseña fuerte. Pero en este caso yo la estoy usando débil a modo de presentación. Puedo usar LibreOffice. Por ejemplo, instalar LibreOffice de manera directa. O puedo usar... No instalar ninguna Office. También vemos aquí a FreeOffice. FreeOffice no es software libre. Como decíamos, Manjaro promueve el software privativo. No obstante, nos da la opción de seleccionarla. No nos la instala por defecto a la suite ofimática FreeOffice. Y esto sí tiene sus ventajas. Así que yo para acelerar el proceso de instalación, le digo que no voy a instalar ninguna suite ofimática. Le doy siguiente y acá tengo el resumen de la instalación. Ahora voy a proceder a instalar Manjaro. Y realmente el proceso de instalación es rápido. Es rápido. Así que lo voy a dejar. Voy a dejar que termine. Se demora aproximadamente de dos a tres minutos. Esperemos. Gracias por ver! ¡Gracias! Gracias. 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 demorando un poquito aquí en esta última parte pero ya se ha completado el proceso de instalación como pueden ver es bastante rápido mientras estaba se estaba instalando estaba leyendo una noticia de que el último ISO de Manjaro para Genome incluye la versión 45 de Genome no obstante en este ISO que me descargado hace como dos días atrás pues la versión de Genome que se incluye es 44 no obstante cuando usted actualice aquí se le va a actualizar también Genome decir además que anoche vi el ISO para KDE hice un vídeo sobre Manjaro KDE y para KDE era la misma versión de este de ese ISO por lo tanto no lo descargue pero parece que para Genome si ya está actualizado ahora quiero comparar antes de reiniciar quiero comparar hacer una comparación entre Fedora y Manjaro primero el instalador de Fedora no te que no te permite crear directamente una partición boot F una partición y montarla directamente en boot F tienes que crear una partición en primero boot y es decir crear una partición montarla en boot y luego crear una partición otra partición y montarla en boot F al final tienes dos particiones aquí en Manjaro no es necesario crear la partición como pudieron ver ahora si nos queda solo reiniciar vamos a reiniciar la otra comparación está relacionada con el tiempo de instalación en Fedora toma aproximadamente de 8 a 10 minutos aquí en Manjaro toma aproximadamente de 2 a 4 minutos como pudieron comprobar ahora si nos queda solo reiniciar vamos a reiniciar y vamos a reiniciar y vamos a esperar a que se inicie nuestra instalación como pueden ver ya se está iniciando por acá me da ese mensaje un poco raro por allá arriba pero no hay ningún problema porque va a iniciar normalmente por la instalación y acá tenemos la instalación de Manjaro edición enorme luce muy bien este escritorio con este tema con ese acentuado color acentuado verde ya hablamos de esta pantalla de inicio ahora si la puedo poner a pantalla completa para poder tener una mejor visión incluye el driver de virtualbox por eso puedo hacer eso doy control F y la pantalla se pone a toda resolución pues acá tenemos el notificador de que tenemos que actualizar nuestro sistema operativo así que lo mejor sería poder hacer la actualización como pueden ver acá tengo la notificación y puedo actualizar y desde aquí de este administrador de paquete puedo instalar desinstalar aplicaciones bueno esto es Genome un escritorio con un diseño innovador con un diseño que rompe con los esquemas clásicos y que está enfocado fundamentalmente a dispositivos de alta resolución y además Genome el objetivo de Genome es ser el escritorio por defecto en varios dispositivos ya sea computadoras de escritorio celulares, celulares, celulares y otros televisores y otros dispositivos esta es la idea de Genome por eso este enfoque innovador y revolucionario al principio hubo un poco de rechazo a este escritorio pero actualmente yo creo que ha sido aceptado por la gran mayoría de los usuarios de Genome 2 y pues de esos escritorios con ese enfoque tradicional ahora vamos a ver las aplicaciones que nos incluye Manjaro pues es una instalación mínima como puedo ver acá muy pocas aplicaciones tenemos este cliente de correo un cliente de correo desarrollado específicamente para Genome aquí tenemos varias aplicaciones Fragments varias aplicaciones incluyen acá que son accesorios que están dentro del grupo de accesorios como podemos ver aquí tenemos varias aplicaciones bueno no es tan mínima la aplicación de la instalación acá Fragments no sé qué tipo de aplicación es esta bueno es para torrent un cliente de torrent específicamente para Genome acá tenemos aplicaciones web pues ejecutar para que te permita ejecutar aplicaciones web como si fueran aplicaciones de escritorio fondo de pantalla mapas juegos me incluye algunos juegos clásico gradients no sé qué aplicación es esta ah bueno esto es una aplicación está interesante porque te permite cambiar a la apariencia de tus temas en este caso de Genome una aplicación reproductor de vídeo imágenes para cambiar el layout ah que interesante es decir que te permite cambiar el layout de Genome interesante es decir que supuestamente si yo le cambio acá vamos a vamos a experimentar y a ver cómo nos va vamos a ver qué pasa ah que interesante muy interesante te lo cambia de manera muy fácil aquí tenemos el estilo tradicional con Genome está interesante esta característica que me incluye Manjaro aquí tenemos Nautilus el administrador de ficheros por defecto de Genome no obstante incluso como pueden ver ya la tecla Windows del teclado lo único que hace es levantarme el menú no tengo esa característica que me cambiaba y me lanzaba el shell y podía ver las aplicaciones por defecto entonces bueno acá teníamos la aplicación ahora no recuerdo cuál es la layout la layout vamos a buscar por la layout para buscar el esquema moderno acá tenemos porque queremos ver bueno no lo podemos ver por aquí todas las aplicaciones no a ver si lo podemos ver aquí configuración software no todas las aplicaciones aquí ya acá incluso por categoría las tengo como pueden ver pero si me es un poquito más difícil porque estoy acostumbrado a ese layout moderno pero muy interesante esta aplicación que te permite convertir Genome de ese estilo o ese enfoque revolucionario a ese estilo tradicional acá tenemos la terminal de Genome Genome como pueden ver Genome 44 acá perfecto y bueno si vamos a cambiar para terminar de ver las aplicaciones vamos a cambiar el esquema como tal el layout y vamos a volver al esquema aquí dice Tiling Manjaro vamos al esquema Manjaro aquí ok vamos al esquema Manjaro que era el que teníamos aquí si notan aquí con la tecla Windows notan la diferencia pero bueno si me dejó estas carpetas o estos directorios mejor dicho me gusta usar más el término de directorio que va más con la filosofía Unix acá en el fondo o en el escritorio como tal vamos a ver todas las aplicaciones por acá teníamos este es la Joe Switcher el escáner de documentos un reproductor de música y en Office solo tenemos el calendario contactos y el visor de PDF en herramientas del sistema tenemos acá todas estas herramientas pues desde acá podemos administrar la configuración de esto es de Manjaro esto es específico de Manjaro vamos acá editor también tenemos GDI un editor de texto y bueno pues si es una instalación aceptable no es mínima pero es aceptable tenemos el editor de texto ya el navegador Firefox vimos el aplicativo para administrar aplicaciones instalar, desinstalar, actualizar y quería hacer algo más quería hacer algo más acá pero ahora mismo no recuerdo qué es lo que iba a hacer bueno pues ya sé lo que iba a hacer el panel de control usted puede ir al panel de control desde aquí al panel de control específico de genoma y desde aquí puede bueno cambiar varias de las de los aspectos de su escritorio y también del comportamiento una de las cosas que veo el panel de control del genoma no me permite cambiar el tema si el estilo pero no el tema como pueden ver el fondo de pantalla aquí puedo configurar incluso el teclado pero bueno ya para cambiar el tema como tal necesita de una aplicación extra Genome Twix habría que buscar si está disponible en los repositorios oficiales de Manjaro pues una distro que está basada en Ars Linux que desborda elegancia y simplicidad y que tiene el poder de Pacman el administrador de paquetes de Ars Linux un administrador de paquetes que ha dejado una gran impresión en mí esto es todo lo que quería mostrarle por el día de hoy así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres